Uno, uno, dos, probando, eh, ya en fin, llevo la moja, me levanté y me miré en el espejo, que no me veo, me miré arriba abajo, y a veces si me lo creo, vi la gente criticando, por todo lo que me he ganado, yo sé que no tengo nada, para lo que Dios me tiene guardado, sufrí, fue mucho lo que lloré, yo lo trompezó, yo caí pero me levanté, mucho palo me dio la espalda, cuando más lo necesité, pero yo mismo me doy un consejo, confiéndia y no perdí la fe, si tengo aceite, mala mía, yo, cuando yo cojo lucha que no te veía, si tengo aceite, mala mía, yo, cuando yo cojo lucha que no te veía, no, ahora me dicen poeta, también no como me veo, en la diente, en el espalda de calcio, sufrí, fue mucho lo que lloré, con muchos trompezones, yo caí pero me levanté, mucho palo me dio la espalda, cuando más lo necesité, pero yo mismo me doy un consejo, confiéndia y no perdí la fe, si tengo aceite, mala mía, yo, cuando yo cojo lucha que no te veía, yo, si tengo aceite, mala mía, yo, cuando yo cojo lucha que no te veía, ahora me dicen poeta, también no como me veo, sé lo que se siente, andate cada día con un canal nuevo, soy de uno, suscríbete al canal, dale like siempre, ve con nosotros siempre, soy de uno, no de los suscriptores, soy de mis fanes, de los que andan flores, oh, oh, yeah, yeah, suscríbete al canal, mmm, 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 mmm,